Bueno, este ciclo de capacitaciones, que son cuatro martes consecutivos, son capacitaciones que revienden a la municipalidad en conjunto con el ISCAMEM. Estas capacitaciones vienen para ayudar a los productores, escuelas, público en general, gente que está en agricultura familiar, en todo lo que es orgánico, digamos, es la tendencia que tenemos ahora, ¿no es cierto?, en lo que es agricultura. Que todo tienda a ser más sano y más saludable. Entonces, bueno, estas capacitaciones, que las nombro, son microbiología de suelo, plagas y control biológico, plantas benéficas y aleopáticas, y trampas para insectos. Bueno, estas capacitaciones se van a hacer, empezaría la primera el próximo martes, 15, y serían cuatro martes consecutivos, una por martes. La duración es de una hora cada una, no nos va a insumir tanto tiempo, van a ser virtuales. Y las inscripciones pueden hacerlas en la Dirección de Desarrollo Económico, en la calle Beltrán 43, o al teléfono, por WhatsApp, al teléfono 2622-40951. Perfecto. En cuanto a las inscripciones, ¿qué deben tener en cuenta las personas que quieran postularse para estas capacitaciones? ¿Qué deben presentar o qué deben informar? Bueno, nos tendrían que dar el nombre y apellido, el número de DNI y un correo electrónico. ¿Quién va a ser el encargado o a cargo de quién va a estar esta capacitación? Bueno, el ingeniero que va a capacitar del Iscamén es el ingeniero Gastón Cauchuc. Es un capacitador que tiene el Iscamén y se vienen haciendo en toda la provincia. Justamente es una herramienta, dado que también vamos a recordar la Muni está haciendo entrega de kit de semillas para crear la propia huerta en casa y esta también es una buena oportunidad para informarse y saber de qué manera se puede hacer de la forma más óptima y cómo se pueden evitar ciertos problemas que se encuentra uno cuando va a realizar su huerta. Sí, justamente es para coordinar esa entrega de semillas que se la está entregando la municipalidad y el INTA, la estación de acá de Tupungato. Y bueno, ahí es capacitar a la gente porque nos encontramos a veces con que apareció un insecto o una enfermedad en la planta y no sabemos cómo combatirla. Así que estas capacitaciones nos van a dar la herramienta para poder eliminar estas plagas y enfermedades y que nuestra huerta familiar o nuestra huerta grande pueda no tener ningún inconveniente. Además, va a quedar abierto por el mismo WhatsApp, si tienen alguna duda, ¿no es cierto?, sobre una enfermedad, los técnicos del ISCAMEN pueden brindar el servicio para poder identificar. Bueno, las inscripciones son a partir de hoy hasta el próximo lunes 14 a las 13 horas. Los horarios son a la mañana, de lunes a viernes, de 8 a 13 horas. Gracias. Gracias.